Ayúdame la vida, déjame el corazón, dale a mi corazón. Soy mi amor, soy mi amor, déjame el corazón, canto y me deshonará, canto y me deshonará. Un año mío se está bien, un año más, del comienzo y del final, del camino que me va a hacer. Ese camino que nos toca caminar, sin tener que descansar, para echar de nuevo ajar. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. Un año nuevo se da la oportunidad, de empezar a caminar, para volver allá. ¡Gracias!